Ha llegado agosto y antes de que comenzara el mes, ya había arrancado agosto clandestino. Actividades, recitales y talleres de poesía. Hoy en 7 Magazine conoceremos a fondo este programa que cuenta con 50 autores y diferentes escenarios en Logroño, San Villán de la Cogolla, Nalda y Cornago. Y también tendremos música porque Mr. Quilombo actúa este sábado 7 de agosto en Ventas Blancas. Mr. Quilombo es el proyecto personal de Miki Ramírez. Su último álbum se llama Cortocircuitos, aunque tiene otros cuatro trabajos más a sus espaldas. Este artista se ha consolidado como una de las grandes apuestas del panorama nacional. Hola, buenas tardes y también como cada jueves tenemos a Bárbara, la reina de la pantaloneta. Hoy se ha puesto bañador y está en Las Norias. ¿Qué te has traído para merendar? A ver, cuéntame cuál es el secreto para tener este cuerpazo. ¿Salchichón? No me lo digas, salchichón, como salchichón y mira cómo estoy. ¿Cómo es que yo con salchichón y mira tú? Pero pues no. Bienvenidos a 7 Magazine edición verano. En el programa de hoy jueves 5 de agosto tendremos más cosas como los ganadores del concurso de cine, la tapa del día, libros históricos y por supuesto el tiempo. Hola, ¿cómo están? Como cada jueves contamos con nuestro espacio dedicado a la meteorología de la mano de José Calvo Meteosojuela. Hola José, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Monse, cómo estás? Muy bien, encantada de recibirte una semana más para que nos cuentes, bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo ha estado Julio? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver algunos datos que se han recogido en la estación de Logroño y que podemos ver en la siguiente imagen en la que las temperaturas máximas han rondado los 38 grados en cuanto a las mínimas en torno a los 12 grados y sobre todo julio ha sido un mes frío. La media de julio ha estado en torno a medio grado, a un grado, aquí están las imágenes correctas, por debajo de lo habitual en la estación de Logroño. Veremos después con datos oficiales de AEMED si se ha producido en toda la región o ha sido solo en esta zona de la Rioja Media. Pero va a ser un dato a tener en cuenta, puesto que las previsiones en principio decían que julio iba a ser un mes cálido y sin embargo en nuestra región ha sido o normal o un poquito más frío de lo habitual. Y también, otro dato a considerar, son las escasísimas lluvias que se han producido. De hecho, aquí vamos a ver algunas de las imágenes de las tormentas que han afectado a nuestra zona. Esta fue prácticamente la última, a principios de mes, donde se puede ver perfectamente la base de ese cúmulo nimbo que dejaba precipitaciones intensas, sobre todo en la zona de Viana, no tanto en Logroño. Donde han sido más frecuentes, como podemos ver en estas imágenes de Alfaro, han sido en zonas de la Rioja Baja. En la Rioja Baja sí que todavía ha habido más tormentas, por lo tanto seguramente las precipitaciones han sido más abundantes en zonas de Rioja Baja que en el resto de la Rioja. Otra característica de este mes de julio, que vamos a poder verlo ahora también, son los vientos del noroeste que han soplado bastantes días dejando esos cielos velados, con nubes grises, no dejaban prácticamente precipitación, pero sí esos días tristones y con temperaturas muy frescas. Y como suele ser también habitual en julio, pues hemos tenido los días más cálidos de lo que va de año con este episodio de altas temperaturas que se producía justo a finales de julio y donde las temperaturas se quedaban casi rozando los 40 sin llegar a rebasarlos con esos 39,7 grados de calahorra. Y en cuanto a las previsiones para el mes de agosto, podemos ver según modelos europeos que en cuanto a temperatura piensan que va a ser normal o un poquito más altas y en cuanto a precipitación también normal o un poquito más escasa. Difiere totalmente con los modelos americanos, que son las imágenes que vamos a ver ahora en las que prevén que las temperaturas sean inferiores, por lo tanto creen que predominarán los vientos del norte y en cuanto a precipitación esperan que sean más secos, por lo tanto serán vientos del norte pero con componente continental. Bueno, lo que es cierto es que estamos percibiendo que tanto calor no estamos teniendo como otros años, ¿no crees? No, así ha sido. Este mes de julio, como ya te he dicho, seguramente ya espera de esos datos oficiales, pues estará considerado normal o un poquito más frío de lo habitual. Lejos de esas olas de calor, incluso los episodios de altas temperaturas que hemos tenido han sido de escasos días con poquitas noches tropicales. La verdad es que no ha sido un mes típico de julio o veraniego. Muy bien, vamos con esas imágenes de la semana, José. Venga, vamos a ver otras imágenes que nos ha ido dejando la semana y comenzamos con imágenes de ya, de la última tormenta del mes de julio. Esta preciosa imagen que se veía sobre, estas imágenes están tomadas desde Entrena, pero corresponden más o menos a zonas de la Rioja Baja. Vamos a ver en el vídeo ahora cómo se ven esos núcleos tormentosos con esas en fase de desarrollo. Hay varias zonas activas, las que están en fase de desarrollo, con esos cúmulos congestus, que se llaman cuando las nubes tienen forma de coliflor, y esa ya más grande, más extendida en zonas superiores, es lo que se llama un cumulonimbus incus, por esa forma de yunque. Esta tormenta dejó precipitaciones abundantes en zonas de Rioja Baja, que luego veremos. También se podían ver estas mismas nubes, como vamos a ver en las siguientes imágenes, desde Calahorra, esta imagen es de Carmen, fíjate esa formación, ese cúmulo congestus, que corresponde también a esta imagen. Y vamos a poder ver más imágenes, que en este caso de José Javier, desde la zona de Cervera, y vemos cómo iban evolucionando esas nubes de tormenta, cómo iban creciendo a lo largo de la jornada, y cómo al final dejó este chaparrón, estos chubascos, que ya te digo que durante este mes de julio han sido más frecuentes en zonas de la Rioja Baja que en nuestra zona. Tormentas, ¿no? Eso es, tormentas, ya prácticamente las residuales, ha sido un mes de julio raro porque suele haber más tormentas, pero es cierto que parece que este año se dieron todas en junio. Pero bueno, la verdad es que estas pequeñas variaciones también son típicas de esta época del año. También hemos visto más cosas, como vamos a poder ver en estas imágenes de este halo tan bonito, imágenes que corresponden a nubes altas, a estos cirros que hemos comentado muchas veces, formados por cristalitos de hielo, y como consecuencia de la reflexión y reflexión de la luz del sol en estos cristalitos, pues se forman estos halos, como este de Raquel desde la zona del rincón de Soto, y este otro de Noelia, en este caso desde Arnedo. Indican estos halos que se acercan frentes y que se van a producir cambios de tiempo. Hemos visto imágenes en la webcam de Logroño correspondientes a nubes medias, nubes prefrontales, estos altocúmulos, estos altoestratos, que se tiñen al atardecer y al amanecer con la luz del sol, y ahora vamos a ver aparecer en la zona izquierda esas nubes, que he parado el fotograma, para que veas qué curiosas, con esa forma de medusa, se llaman altocúmulos, flocus, por esa forma de palomita, y después lo que vemos debajo son las virgas, es lluvia, es precipitación, pero que no llega a caer al suelo, sino que se evapora antes de caer, por eso se le denomina virga. Una imagen muy veraniega, la de las medusas. Sí, sí, y además la vimos también la semana pasada, porque no suelen ser nubes muy habituales, pero fíjate que en un espacio de 15 días, estas nubes medias tan particulares, las hemos visto ya varias veces, indican también un poquito de inestabilidad, así que cuando las veamos, pues que sepamos que hay movimiento en capas altas y capas medias de la atmósfera, y de hecho, estas nubes medias que hemos estado viendo, estos altocúmulos y estos altostratos, nos dejan amaneceres y atardeceres, como vamos a seguir viendo, en este caso, en esta imagen del río Oja, un amanecer que captaba Lorenzo, desde la zona de Zcaray, también ha habido amaneceres muy bonitos, como vamos a seguir viendo, en Alesón, imagen de Rafael, creo que también tenemos aquí en Logroño, este atardecer en el puente de piedra, imagen de Ana, aquí ya vemos que las nubes son un poquito más desarrolladas, ya vemos que ha habido convección, y para acabar de nubes medias, este precioso amanecer de Emilio, desde la zona de Calahorra, con ese árbol, atrás esos cirros, probablemente sean cirros, y ahora damos paso ya a otro tipo de nubes, que también hemos visto, que son las nubes bajas, este es el rasillo, el pantano del rasillo, en otras ocasiones lo hemos visto en Valdezcaray, con imágenes de Lorenzo, en este caso, Miguel nos traía esta imagen al amanecer, ahí podemos ver, esa niebla que se ha formado, en el pantano, como consecuencia de ese aire frío, que se va depositando, en las hondonadas, y de cierta estabilidad, en capas altas. Que bonitas imágenes, José, vamos ya con las previsiones, del fin de semana. Vale, pues en cuanto a las previsiones, del fin de semana, va a seguir todo muy parecido, a lo que estamos viendo estos días, en las imágenes que vemos, de los mapas, en las imágenes de mapas, de capas altas, vemos ese aire frío, el aire, los colores azules, indican cierta inestabilidad, que va a rozar el norte península, y en los mapas de superficie, vemos, el anticiclón retirado, el anticiclón de las Azores, y bajas presiones, en la zona de las islas británicas, Europa, con frentes, que van a ir rozando, la península, y van a llegar algo debilitados, a nuestra región. Así que esperamos, un tiempo muy parecido, al que estamos teniendo, estos días. Que se va a caracterizar, por intervalos de nubes y claros, como vienen, como vienen con vientos del noroeste, van a ser más frecuentes, esas nubes, en zonas del oeste de la región, con temperaturas que el viernes, estarán en torno a los, 30-32 grados de máxima, ya veis que, dentro de los valores, que podemos considerar normales, el sábado, el tiempo será muy parecido, un poquito más de nubosidad, en el oeste, menos nubosidad, más hacia el este, y las temperaturas, van a bajar un poco. Estará en relación, la nubosidad, al paso de frentes, que incluso pueden dejar, algunas lluvias débiles, en zonas del oeste de la región, muy poquita cosa, conforme pasen los frentes, se despejarán los cielos, quedará menos nubosidad, y es lo que va a ocurrir el domingo, con esas temperaturas, que habían bajado un poco el sábado, y que se van a volver a recuperar. Así que, tiempo agradable, porque las noches, no van a ser ni siquiera cálidas, van a ser más bien fresquitas, y sin embargo, los mediodías, sí que van a ser, con temperaturas muy agradables. Intervalos de nubes y claros, así que, vamos a poder disfrutar, de un fin de semana, bastante veraniego. Pues, se agradece, se agradece, y que esas noches, no sean tan cálidas, verdad, y podamos descansar mejor. Así es, así es. Bueno, recuérdanos, José, ¿dónde pueden enviar los espectadores, esas fotos, que nos mandan cada semana? Bueno, pues, como suele ser habitual, tenemos abiertos, el correo electrónico, vía WhatsApp, o bien, a través de cualquier red social, las pueden enviar, y aquí, cada jueves, iremos viendo, pues, todas estas imágenes, todos los fenómenos meteorológicos, que iremos explicando, y disfrutar, así mismo, de todas las imágenes. Agradecer a todos, su colaboración. Muchas gracias, José, a ti también. Vamos con esas imágenes espectaculares, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos vamos un momentito a publicidad, pero no se marchen, porque vamos a hablar del concierto, de Mister Quilombo. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!